Hola, hola. Hoy te traigo algo increíble que compré en Amazon. Se llama No Bra Body Tape y es para que dejes de usar Brasil y dejes esas incomodidades al momento de usar blusas escotadas. Así que aquí te presento las cosas que trae esta cajita hermosa. Es muy fácil de aplicar y muy cómodo. Así como puedes ver, definitivamente lo amé. Así que está 100% recomendada y si te interesa lo puedes comprar aquí en Amazon. Te dejaré el link en la descripción.